Con relación a la búsqueda de José N. alias El Chueco, presunto autor material del homicidio de dos párrocos y un guía de turistas en Urique, en el estado de Chihuahua, informar que las acciones de inteligencia, subrayo, acciones de inteligencia vinculadas a un despliegue permanente de Sedena y la Guardia Nacional permitieron que en coordinación con las fiscalías de Chihuahua y Baja California se detuviera en Mexicali a Julio César N., quien se encuentra relacionado con el homicidio de los padres jesuitas Javier Campos y Joaquín César Mora, así como del guía de turistas Pedro Eliodoro Palma. Este sujeto presuntamente se encontraba con José N. alias El Chueco cuando tiraron los cuerpos de las víctimas en Chihuahua. Esta detención es importante. Siguiente. Y se suma a otras 11 detenciones que este despliegue ha permitido detener. Son miembros de la organización criminal del sujeto apodado El Chueco, además de como aquí se ha dado cuenta, ha habido también decomisos y aseguramientos de armas y vehículos. Entre el 25 de junio al 5 de julio elementos de Sedena y Guardia Nacional con las fiscalías han logrado detener a estas 12 personas. También queremos informar de la detención de Francisco I. o Eric Jesús N. del cártel de Sinaloa en Altar, Sonora. El 2 de julio elementos de Sedena, Guardia Nacional y la Policía Estatal lograron la detención de Francisco I. o Eric Jesús N. alias El Duranguillo, presunto jefe de plaza en los municipios de Caborca, Altar, Pitiquito, entre otros municipios de Sonora, del brazo armado de los cazadores del cártel de Sinaloa, así como tres sujetos más en las inmediaciones de la carretera El Saric en el municipio de Altar. Aquí es importante señalar que la operación de Sedena y Guardia Nacional fue una operación impecable con base en la ley del uso de la fuerza, donde incluso, no obstante, estar en buen periodo de tiempo en una situación de desventaja numérica, los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional con mucha preparación y templanza pudieron resistir y finalmente llegaron los refuerzos y se pudo detener a estos sujetos, los cuales se les acusa de delincuencia organizada, homicidio en grado de tentativa, acopio de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo de fuerzas armadas, entre otros delitos. Ya están en proceso de vinculación en una acción de la Fiscalía General de la República a través de la Fiscalía de Coordinación Regional. Siguiente. Como antecedentes de este grupo de los cazadores, comentar de varios eventos donde han participado, eventos que de igual manera han tenido mucha difusión en redes sociales, que son bloqueos en vías federales con incendio de tractocamiones o patrullas de fuerzas de seguridad. Incluso en febrero de este año presuntos integrantes de este grupo delictivo habrían ingresado a Caborca en 20 camionetas donde realizaron rondines, dispararon contra fachadas, incendiaron diferentes propiedades, incluso privaron de la libertad a dos jóvenes que posteriormente fueron soltados. Pues bien, este es el grupo criminal al que pertenece el duranguillo que fue detenido por Sedena. Siguiente.